Hablemos de la empresa Cresta Roja que se declaró en quiebra y que los trabajadores estaban en un pie de lucha para mantener los puestos de trabajo. Se acuerdan que en diferentes oportunidades se habían cortado la autopista Riccieri y con la promesa de llegar a una solución salieron de la protesta. El día de ayer habló con Visión 7, representantes, delegados de los trabajadores sobre las perspectivas de mantener los puestos de trabajo. Nos dieron hoy, nos dio mucho aliento, que nos dieron recién porque no sabíamos las cosas realmente como estaban y la genética y varias cosas que están llegando ya. La producción que está en el campo, que acá tengo a mi compañero que es de incubación, que también nos acercó a la información. Bueno, eso nos abrió otro panorama. El conflicto de Cresta Roja que estaría en vías de solucionarse luego de una reunión que mantuvieron los delegados de la empresa con funcionarios del gobierno nacional. El viernes nosotros vamos a realizar una asamblea con todos los compañeros de todas las empresas en conjunto. La gente de campo la realizará allá y traerá su panorama. Pero hay que primero sentarse, charlar con la empresa, escuchar la propuesta que trae esta nueva gerenciadora y a raíz de eso, bueno, sacar una conclusión. Las medidas de fuerza fueron levantadas para facilitar las futuras negociaciones que intentarán solucionar las discrepancias que aún se mantienen. Gente que está recién nos dio toda la información correspondiente, gente que está reincorporada en el campo, 440 personas, gente en planta también. Lo que era, era comunicarle a la sociedad cómo estábamos parados. Los 6.000 pesos, eso únicamente que se nos van a dar de repro o llamando de otra manera, es hasta ahora lo único que tenemos en concreto. A partir de, en vez de ahora el 18 de febrero lo vamos a seguir continuando cobrando. Y bueno, esto es materia de negociación, si eso se puede llegar a incrementar un poquito más o no, pero todo a raíz de esta semana que se termine de cerrar el operante.